Bueno, bajo la contundencia de los mensajes de nuestro presidente y de nuestro director general, pasamos a ver cuáles son los resultados concretos de este estudio que hemos realizado durante estos últimos meses. Corresponde a un trabajo de campo muy exhaustivo que pusimos en marcha durante el verano de 2013 y que supone un estudio sin precedentes en todo el país. Se analiza en 3.000 tramos de 100 metros de carretera, es un estudio que tiene una representatividad estadística muy grande y bueno, estos tramos se recogen de manera aleatoria a lo largo de todo el país. O sea, examinamos absolutamente todas las provincias de la península y se valora tanto la red de carreteras del Estado como las redes autonómicas. Eso nos permite conseguir esa representatividad. Este valor de los 3.000 tramos de 100 metros supone 3 millones de metros cuadrados de pavimento, supone recoger datos de 3.000 señales verticales de código, en cada uno de sus puntos se recoge un montón de información sobre esa señalización vertical que es tan importante de cara a, bueno, pues ya no solo durante el día recibir la información, sino también durante la noche bajo condiciones climáticas adversas. De la misma manera, las marcas viales nos proporcionan una información valiosísima para una circulación segura y cómoda, los elementos de balizamiento y las barreras metálicas. Así que me gustaría incidir sobre el mensaje de que valoramos el estado de conservación de lo que hay. No estamos valorando carencias que en algún otro caso también las puede haber. Pasamos para el capítulo que quizás sea el más representativo, el de los firmes, sobre todo por el volumen de inversión que supone. Al final, ese indicador de estado que se complementa con una valoración de las inversiones necesarias para superar el déficit de conservación que tenemos en nuestras carreteras, pues una parte muy importante de ese presupuesto se la llevan los firmes. Señalización vertical, horizontal, balizamiento, barreras e iluminación son también partidas muy importantes, sobre todo en la comodidad, en la seguridad, pero el volumen de inversión más grande se lo llevan los firmes. Lo que estamos valorando, les he puesto aquí algunas fotografías, valoramos que haya baches en nuestras carreteras, eso por supuesto lo valoramos negativamente, valoramos datos sobre las grietas, el agritamiento grueso, las roderas, que son esos hundimientos que se producen en la zona de la rodada y que es tan incómodo cuando estamos circulando y que también puede generar algún problema de seguridad. Todos esos factores se están valorando en cada uno de esos tramos, de esos puntos en los que paramos. La gráfica quizá la más esperada para nosotros y desde luego creo que también para ustedes, esa evolución del estado de los firmes, pueden ver en esta gráfica, en una escala del 0 al 400, en el que el 400 es lo mejor y el 0 sería lo peor, podemos ver que la estabilidad, o sea, el 5 estaría en esa línea de 200, donde ven que cambia de verde a rojo, y bueno, vemos en esa línea roja la evolución que ha experimentado la red de carreteras del estado desde el año 1985 y bueno, ya en la última campaña, en el año 2011, poníamos de manifiesto que estábamos en valores similares a los del año 85, ese valor de 190. La tendencia actual, ese descenso gravísimo de las inversiones en rehabilitación de firmes, en renovación de los firmes, pues supone que se haya producido un descenso, es lo que esperábamos si no se producía un cambio de timón que desgraciadamente no se ha producido y que demandamos de cara a los presupuestos del año 2015. Esa pérdida del valor de 14 puntos en la red de carreteras del estado que sí cabe más preocupante en el caso de la red autonómica y de diputaciones forales que es esa línea azul. Entonces, bueno, ya no solo nos preocupa esa situación en la que nos encontramos sino también el cambio de las pendientes, veníamos hacia abajo y la pendiente se va haciendo más hacia abajo. El golpe de timón yo creo que está justificado y esperamos que se produzca lo más rápido posible. También por dar alguna referencia a cómo están cada uno de los territorios, las comunidades autónomas, pues hemos incluido este valor que hemos llamado indicador territorial del estado de los firmes y que supone una mezcla, un valor ponderado entre lo que sería el valor de la red de carreteras del estado y el valor de la red autonómica. El interés de este estudio no es decir que el Ministerio de Fomento tiene mal sus carreteras o que una determinada comunidad autónoma tiene mal unas carreteras. Nosotros estamos valorando la red de carreteras en su conjunto porque creemos que el usuario demanda unas carreteras en buen estado independientemente de quién sea el titular. De hecho, muchas veces el usuario ni siquiera sabe quién es el titular de la vía. Queremos una red de carreteras en buen estado y de manera homogénea, independientemente de los titulares. Por lo tanto, este es el indicador territorial que les estamos mostrando en esta gráfica. Pueden ver en la zona central la media nacional de 161, les recuerdo que el 5, el aprobado, está en el 200, por lo tanto, estamos en una situación por debajo de lo que sería deseable y vemos territorios que están en un buen estado. Podríamos destacar, por ejemplo, Extremadura, País Vasco y otra situación de otros territorios que tienen que hacer un esfuerzo inversor superior si queremos volver a una situación adecuada de nuestra red de carreteras. Este mapa supone la representación gráfica de la diapositiva anterior donde pueden ver cuáles son los territorios que están mejor y cuáles son los territorios que están peor, independientemente de la titularidad de la red. Sí que quiero hacer hincapié en ese indicador territorial que hemos desarrollado en esta campaña. Pasamos al aspecto siguiente. Volveremos luego otra vez a cada uno de los temas en relación a las inversiones. El estado de la señalización vertical. Este también es un aspecto fundamental para la comodidad y para la seguridad, sobre todo durante la noche y bajo condiciones climáticas adversas. Si tenemos una señal que durante el día se ve bien pero el material retroreflectante no está bien porque hace mucho que no se repone, pues difícilmente lo vamos a ver durante la noche, difícilmente lo vamos a ver con niebla, con lluvia y con situaciones en las que se pueden producir circunstancias muy desagradables. Bueno, vamos a ver también esa evolución. A partir de ahora la escala ha cambiado. Ya no es ese 0,400, sino que en todos los elementos de equipamiento que vamos a ver de ahora en adelante estamos en un valor del 0 al 10, como las notas. El 10 es lo mejor y el 0 sería lo peor. Por lo tanto, pues el aprobado está en el 5 y lamentablemente la señalización vertical vuelve a estar en una situación de suspenso. No se ha invertido en la reposición de la señalización y está claro que no es un elemento que se deteriore a una gran velocidad durante dos años, pero sí está claro que no puede mejorar en este caso. Entonces, bueno, vemos esas tres décimas de empeoramiento en el caso de la red de carreteras del estado que se transforman en cuatro en las redes autonómicas y que nos hacen que el golpe de timón tenga que llegar también, por supuesto, a este elemento del equipamiento. De la misma manera que dábamos ese indicador territorial en los firmes, lo hemos desarrollado también para la señalización vertical y, bueno, pues el valor de la media en ese indicador estaría en torno al 4,2 para todo el país y, bueno, pues ahí pueden ver cómo se sitúa cada uno de los territorios. Sí hay un dato que nos gustaría hacer hincapié, que es la necesidad de reposición de señales. Hay un valor, las fabricantes de los láminas retroreflectantes proporcionan una garantía sobre la validez del material y, bueno, toda la señal que está por encima de ese periodo debería ser objeto de una renovación o, por lo menos, de una revisión exhaustiva para ver si mantiene esos niveles de retroreflexión. Pues, bueno, aproximadamente nos han salido como señales caducadas del entorno del 33% de las señales y les repito que son 3.000 señales. No estamos valorando una muestra pequeña sino que es estadísticamente representativa. Y otro dato interesante, ese muestreo que se ha realizado midiendo, superando el concepto de inspección visual y midiendo con un retroreflectómetro portátil, o sea, con tecnología de última generación que nos permite obtener un valor de retroreflexión real, pues nos ha salido que más del 50% de las señales, del entorno del 53%, no cumplen con el nivel adecuado de retroreflexión. Entonces, bueno, eso es un dato que sí que nos parece muy significativo y, sobre todo, porque pone de manifiesto que ha habido una calibración real de esta inspección visual y que los resultados, lejos de ser mejores, han sido peores. Entonces, también es un dato que creemos interesante compartir con ustedes. Pasamos a las marcas viales. Las marcas viales, la señalización horizontal, pues es un elemento que nos proporciona muchísima comodidad y muchísima seguridad, sobre todo vuelve a incidir durante la noche y bajo condiciones climáticas adversas. Vemos marcas viales como las que ven en la foto, que no las hemos sacado de ningún archivo histórico. Son marcas viales de fotografías tomadas hace muy pocos meses y, bueno, hay ejemplos positivos, pero aquí les he traído ejemplos de los deterioros, tipo desgaste de la marca vial, pérdida del material retroreflectante y, bueno, desintegración que hace que la marca no funcione en correcto estado. De la misma manera que veíamos con el firme y la señalización vertical, vemos aquí cómo están evolucionando las marcas viales. Pues, bueno, también en el caso de la red de carreteras del Estado se ha producido un leve descenso, en el caso de la red autonómica una leve mejora, que, bueno, sí que nos manifestaban que en algunas administraciones se han hecho alguna campaña de repintado, pero, bueno, tampoco queremos ser ni alarmistas con ese descenso ni demasiado optimistas con ese aumento, porque al final el ojo humano reconocemos que tiene algunas limitaciones, por lo tanto podríamos llamarle una cierta estabilidad en la señalización horizontal. Al final es un elemento que tampoco se deteriora excesivamente con el paso de dos años, pero, bueno, sí que creemos que es necesario también una inversión en volver a repintar nuestras carreteras para que estén de, pues, como Dios manda. Nuevamente ese indicador territorial mezcla del valor de la red de carreteras del Estado y de la red autonómica, ese valor de 5,2, que es la media nacional y como territorios como Galicia, Comunidad Valenciana o Cataluña figuran en muy buen estado en este aspecto en concreto y otros, pues, bueno, Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia, pues, están en la parte baja de la tabla, ¿no? Sí, otro dato que queríamos también hacer hincapié en cuanto a la señalización horizontal se refiere a la necesidad de repintar, ¿no? Nosotros hemos estimado que tenemos que repintar aproximadamente 52.000 kilómetros de marcas viales, ¿no? Eso es un dato también a tener en cuenta. En cuanto al estado de las barreras de seguridad, quiero también incidir aquí que estamos valorando cómo están las barreras ya instaladas en las carreteras. O sea, comprobamos cómo es ese estado de conservación. No vamos a valorar si necesitamos más o menos barrera, aunque sí que es verdad que hemos podido obtener un parámetro que también creo que es interesante y es que hemos identificado que en el 42% de los... hemos detectado obstáculos sin barrera en el 42% de los tramos analizados, ¿no? Entonces, eso es algo que también deberíamos valorar pero que no es el objeto de este estudio en concreto, ¿no? Entonces, vamos a valorar cuál es el estado de conservación de esa barrera. Si está oxidada, si le faltan tornillos, si tiene un nivel de coronación bueno, es decir, si está a la altura adecuada a la que debe funcionar porque una barrera demasiado baja no funciona bien y una barrera demasiado alta tampoco funciona bien. En ocasiones, los postes pueden estar en mal estado, la bionda puede estar deformada, todo eso hay que reponerlo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de parámetros que estamos valorando. Vemos esa evolución, ven aquí que el estudio, el análisis comenzó un poco más tarde, en el año 95 y, bueno, veníamos de una situación que desde luego no era excesivamente optimista en el año 2011, estábamos en un aprobado casi por los pelos, pero en el año 2013 pues se produce también un empeoramiento. Ese empeoramiento se debe sin duda a, pues bueno, que no se ha invertido, ¿no? No se ha invertido en renovar las barreras y es un elemento pues que se deteriora porque se producen impactos y porque, bueno, pues se está funcionando, al final es necesario que se vaya renovando progresivamente. Otra vez ese indicador territorial, esa media nacional en el entorno del 4,6 y hay algunas comunidades con datos positivos, no excepcionalmente positivos, pero sí que podríamos destacar Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Castilla-León y Cataluña, Castilla-La Mancha y otros en situación que no es deseable tipo Andalucía o Murcia. Así que recordar también que del entorno del 30 a 35% de los accidentes son salidas de vía en nuestras carreteras, por lo tanto, la barrera es un elemento que puede ayudar mucho en el caso de este tipo de accidentes. Por último, el estado del balizamiento que quizás es uno de los elementos que puede ser menos conocido por su nombre pero que es un elemento de muchísima utilidad cuando estamos conduciendo y sobre todo durante la noche y nuevamente bajo condiciones climáticas adversas. El balizamiento son todos estos elementos que estamos viendo aquí y que nos proporcionan muchísima información y que son de gran utilidad. Es un elemento que siempre nos daba alegrías por decirlo de alguna manera porque estaba muy bien situado en cuanto a las valoraciones y bueno, en esta campaña 2013 hemos visto que aunque sigue estando por encima de la nota media de ese valor de 5 pues le ha pegado un empeoramiento muy significativo. Nosotros ese empeoramiento lo que estamos valorando es cuáles de estos elementos que veían anteriormente cuáles están rotos, cuáles tienen la lámina deteriorada, cuáles no se ven bien, cuáles están mal orientados, es decir, es un elemento que es necesario reponerlo y que es necesario revisarlo. Entonces, bueno, ese dato también es muy significativo y nuevamente tienen aquí este indicador territorial en el que hay territorios con muy buenos resultados y otros territorios que se sitúan en una zona bastante negativa, ¿no? Y nos preocupa especialmente esa evolución que se ha producido en tan pocos años. En cuanto a la iluminación que es un elemento también muy asociado a la comodidad y a la seguridad, los datos que les voy a poner ahora mismo sobre la mesa son los resultados de un muestreo realizado como acaba de comentar nuestro director con una medición con un luminancímetro, ¿no? Es un elemento que no se puede valorar por inspección visual y los datos que nosotros valoramos es la iluminancia, la ven en la parte de arriba de la diapositiva, que es la cantidad de luz que llega al pavimento. Entonces, pueden ver la evolución respecto a la campaña 2012 en relación a la campaña 2014 que es la que les presentamos hoy, ¿no? En su momento, en el 2012 teníamos un 23, perdón, un 41% de puntos que tenían una iluminancia correcta y ese valor en positivo se reduce este año en 18%. Entonces, un descenso también significativo. Bueno, la iluminancia puede ser incorrecta tanto por exceso como por defecto y si les incluimos ahí en colores diferentes. Y otro parámetro que también es importante es la uniformidad, Queremos que llegue la luz de manera uniforme al pavimento, no que se generen situaciones de claro-oscuro que pueden deslumbrar a alguna persona y cuando va conduciendo las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, de una uniformidad correcta del 76% en el año 2012 pasamos a una uniformidad correcta del 60% en el año 2014, Entonces, no vamos en una línea en positivo, claramente. Pasamos a las necesidades de inversión y en esta gráfica pueden ver cuáles son los resultados de los indicadores que les hemos incluido anteriormente, hemos ido valorando cómo había evolucionado ese estado de conservación y todo esto tiene una cuantificación económica. Lo que tienen aquí son las necesidades de inversión para superar ese déficit de conservación en carreteras, ese déficit en renovación, rehabilitación de nuestros pavimentos, en cambiar las señales, en volver a repintar nuestras carreteras, en instalar elementos de balizamiento en buen estado, en instalar barreras que estén en buen estado y en mejorar también la iluminación. La parte roja es la red de carreteras del estado y bueno, como ven, la parte más importante, casi del 95% de la inversión necesaria para superar este déficit se lo llevan los firmes, es el elemento que supone una mayor necesidad de inversión. En el caso de la red autonómica lo pueden ver en la parte azul y yo me quedaría con ese dato de casi 2.000 millones de euros de déficit en conservación en la red de carreteras del estado y 4.200 millones de euros en la red autonómica. Desde luego son cantidades que son muy significativas y todos sabemos en la situación en la que estamos pero la realidad es así y nuestras carreteras si dejamos y no invertimos hoy no será mañana esta misma cantidad sino que será muchísimo más porque las carreteras siguen deteriorándose y el tráfico sigue circulando y no podemos olvidar la importancia que las carreteras nuestras infraestructuras tienen en la economía del país. Esto es algo que nos está afectando a todos los ciudadanos. Pueden ver en amarillo también la evolución que esto significa respecto al año 2011 por no haber invertido nada en renovación de los firmes en rehabilitación en reposición de señales de marcas viales tenemos ahora mismo respecto a hace dos años un 20% más de déficit de inversión en la red de carreteras del estado y un 10% más en la red autonómica desde luego o se produce ese necesario golpe de timón o dentro de dos años estaremos aquí dando una respuesta mucho más negativa esperamos que esta situación no se produzca. Por último otra manera de representar estos datos son las necesidades de inversión por kilómetro cómo ha ido evolucionando esa necesidad de inversión por kilómetro en la red de carreteras del estado lo ven en rojo en estas barras y bueno pues como no puede ser de otra manera vamos hacia arriba cada vez necesitamos más inversión por kilómetro porque no se realiza la inversión necesaria. En la red autonómica el valor está por debajo pero también tiene esa pendiente claramente ascendente y preocupante. Y por último no es nuestro objetivo ser alarmistas pero creemos que la situación claramente lo merece hemos hecho una estimación de cómo podrían ser las cosas a qué situación podríamos llegar en el caso de los firmes pero quizá podríamos hacerlo igual en el caso de otros elementos de equipamiento y si realmente no se produce ese cambio de timón en las inversiones nos vamos a encontrar cada vez en una situación peor no puede ser de otra manera las carreteras se van a seguir deteriorando cada vez más en esos valores que estamos ahora mismo en el deficiente porque estamos entre 200 y 100 en ese indicador que define la asociación española la carretera pues nos aproximamos a la zona negra y la zona negra es una situación de muy deficiente y que es claramente sin precedentes en la historia de las inspecciones visuales que se realizan que se realizan desde el año 1985 y nada más no les aburro con más datos habíamos incluido aquí una serie de conclusiones que yo creo que nuestro presidente ya las ha comentado no sé si Juan te parece hacer alguna alguna conclusión más y te dejo el sitio gracias solo era reseñaros en el caso de los firmes bueno señalo aquí no 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 se tiene que poner el video si me lo hago ahora me siento pero señalas solo era ver reseñaros en el año 2007 que coinciden justo en el aprobado las dos curvas tanto la de la red autonómica como la red de la administración central como a partir de ahí el 200 que es el aprobado empieza a bajar y como en el en el en el en el en el 2011 y 2013 la pendiente todavía es mucho más pronunciada o sea todavía es más pronunciada bueno en el 2007 realmente es cuando empezamos con con ya tomar en valor la la crisis eh y si y luego el golpe fuerte de la inversión pública se produce en el año 2010 la toda la consolidación fiscal y la reducción del déficit público en nuestro país ha recaído en un 60% sobre la inversión pública y sobre la inversión en infraestructuras eso que ha traído como consecuencia el déficit de inversión en conservación que nos ha dado pues estos resultados y esa necesidad a la que ha hecho referencia Elena en la inversión en la inversión Gracias.